Dichosa eres Virgen María, que llevaste en tu seno al autor del universo, y engendraste al que te creó y permaneces virgen para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la paz y la gracia de Jesús, el Hijo de María, estén con todos ustedes. Hoy la iglesia recuerda a Nuestra Señora de las Mercedes, ella es la patrona de los padres mercedarios a quienes saludamos, aquí tienen ellos el seminario. También saludamos a todos los que trabajan con los privados de libertad en este día, los privados de libertad, porque es también la patrona de todos ellos. Pedimos por la salud de Nora Briceño, en acción de gracias por un año más de vida de Nathalie Mora, en el aniversario sacerdotal del Padre Juan Ramón Cárdenas. Y también pedimos por el eterno descanso del querido Padre Edixandro Morán, y de la mamá de nuestro querido hermano Baltasar Porras Cardenal, arzobispo de Mérida, quien murió esta mañana, la Doña Blanca Cardoso, que el Señor les conceda la plenitud de su reino. Y pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Señor, Señor, ten piedad. Tú que eres el Hijo de María, que vino a darnos la salvación, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que como Hijo de María también te manifiestas, Dios de misericordia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el Hijo de María, Madre de las Mercedes, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios nuestro, en tu admirable providencia, quisiste que la madre de tu único Hijo experimentase las angustias y los sufrimientos humanos. Por la intercesión de María, consuelo de los afligidos y liberadora de los cautivos, concede a quienes sufren cualquier modo de esclavitud, la verdadera libertad de los hijos de Dios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la Eclesiastes Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. ¿Qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos en la tierra? Pasa una generación y viene otra, pero la tierra permanece siempre. El sol sale y se pone, corre y llega a su lugar, de donde vuelve a salir. Sopla el viento hacia el sur y gira luego hacia el norte, y dando vueltas y más vueltas, vuelve siempre a girar. Todos los ríos van al mar, pero el mar nunca se llena. Regresan al punto de donde vinieron y de nuevo vuelven a correr. Todo es difícil de entender. No deja el hombre de cavilar. No se cansan los ojos de ver ni los oídos de oír. Lo que antes existió, eso volverá a existir. Lo que antes se hizo, eso se volverá a hacer. No hay nada nuevo bajo el sol. Si de alguna cosa dicen, Mira, esto sí es nuevo. Aún esa cosa existió ya en los siglos anteriores a nosotros. Nadie se acuerda de los antiguos. Y lo mismo pasará con los que vengan. No se acordarán de ellos, sus sucesores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú, Señor, haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. Mil años son para ti como un día, que ya pasó, como una breve noche. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Nuestra vida es tan breve como un sueño, semejante a la hierba, que despunta y florece en la mañana, y por la tarde se marchita y se seca. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Tú eres, Señor, nuestro refugio. Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Tú eres, Señor, nuestro refugio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado a Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía, A Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será, pues, este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos todos, en el Señor Jesús, en diversas partes del Evangelio nosotros leemos o escuchamos cuando alguien lo proclama que Jesús iba como generando interés, admiración. ¿Quién es este? A quien el viento obedece. ¿Quién es este? ¿No es este el hijo del carpintero? Y algo le pasó al rey Herodes que había mandado decapitar a Juan. escuchaba lo que se decía de Jesús porque algunos decían que era Juan el Bautista. No, pero si lo mandaba decapitar. ¿Será Elías? ¿Será quién será? Y mostraba su su admiración. Decía, ¿Quién es este del que oigo semejantes cosas? Las maravillas que hacía. Y decía, y tenía curiosidad de ver a Jesús. Pero no pasó de ahí. Y esta frasecita creo que es importante para todos nosotros. Y tenía curiosidad de ver quién era Jesús. Pero si hubiera tenido interés, lo busca. Si hubiera tenido decisión, se encuentra con Él. Pero era solamente curiosidad. Es decir, para ver si es verdad lo que dice. Para ver si es verdad que es Elías. Para ver si es verdad que se parece a a Juan el Bautista. La curiosidad no es la mejor de las amigas para poder sencillamente investigar algo. Porque la curiosidad tiene mucho que ver con el chisme. ¿No? La curiosidad tiene mucho que ver con la envidia. La curiosidad tiene mucho que ver con lo malo o lo bueno. A veces sí, ciertamente, que se pueda decir de una persona. Y por eso Herodes no va más allá. Sintió curiosidad. Pero, ah, no, yo soy el rey, yo soy el que puedo, yo tengo el poder. Y además no puede ser Juan el Bautista. Eso debe ser uno de estos nuevos profetas. pero si él hubiera sido una persona en parte con temor de Dios y con fe no se hubiera quedado solamente con la curiosidad sino que de una u otra manera sobre todo él teniendo el poder que tenía de ser rey lo hubiera podido mandar a buscar para conocerlo. Pero no resultó así. Y creo que en el mundo de hoy hay mucha gente que tiene curiosidad por el cristianismo. Y hay gente que a lo mejor hasta sabe mucho más cosas del cristianismo porque ha leído, porque, no porque haya investigado sino que ha leído y ha tenido una cierta erudición religiosa. Pero no pasa de ahí la curiosidad. En cambio, el que sí está de verdaderamente interesado pues no solamente lee sino que busca entender entender las cosas de Dios. En estos días escribía alguien en este chat que tenemos de Areópago donde queremos pues compartir algunas ideas sobre San Pablo y sobre otros libros de la escritura cuando vaya correspondiendo y alguien decía estoy sumamente interesado en conocer más de San Pablo porque he descubierto que con sus escritos voy conociendo más a Jesucristo. Pasó de la curiosidad a la investigación y de la investigación al conocimiento de Dios es decir a la opción por seguir la palabra de Dios. Nosotros podemos estudiar las cosas por curiosidad e incluso ni siquiera por curiosidad sino por necesidad hay gente que estudia el catecismo porque hay que hacer la primera comunión como si eso fuera lo más importante. Ciertamente que la primera comunión es importantísima pero como un paso para seguir adelante no como un punto de llegada ya ya yo ya yo estudié ya me hice todas las oraciones ya yo hice la primera comunión ya yo no tengo más que volver a la iglesia quienes así actúan son curiosos y los curiosos son chismosos y los chismosos son mediocres y los mediocres son tibios y los tibios está el Señor por rumitarlo como nos dice en el libro del apocalipsis en este día la palabra de Dios nos ayuda a ustedes y a mí a decidirnos a conocer más a Jesucristo si Herodes hubiera querido conocerlo a lo mejor hasta se hubiera arrepentido de lo que hizo pero manifestó su curiosidad y no pasó de allí a lo mejor algún día me lo encuentro por el camino pero el conocimiento hubiera llevado a seguirlo a asumirlo y a imitarlo como nos enseña también San Pablo la palabra de Dios nos introduce en el camino de la vida de la vida nueva de la salvación en el conocimiento de Dios y la Eucaristía nos alimenta de tal manera que entonces ese conocimiento lo fortalecemos con el testimonio de vida que hoy esta palabra de Dios nos ayude no a ser curiosos sino a ser hombres y mujeres de conocimiento de opción por Jesucristo y esto lo podemos hacer siguiendo el ejemplo de María que siendo la madre del Señor guardaba todas esas cosas en su corazón para meditarlas y para poder ser como lo ha hecho lo fue y lo sigue siendo la primera y gran discípula de Jesucristo nuestro Señor Amén Con la intercesión de María Nuestra Señora de las Mercedes pedimos por la Iglesia Universal para que siempre se preocupe por buscar la libertad de todos los seres humanos roguemos al Señor Por todos los capellanes todos los que trabajan en el servicio penitenciario por todos los privados de libertad para que encuentren en María Nuestra Señora de las Mercedes un ejemplo a seguir roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Vamos a pedir también por todos aquellos que se oponen a la libertad todos aquellos que realizan crímenes de lesa humanidad para que con la intercesión de María el Señor toque sus corazones y se conviertan roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Pedimos por todos aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones recordamos al Padre Juan Ramón Cárdenas en su aniversario de ordenación roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Para que haya salud espiritual y corporal en todas nuestras familias en nuestros amigos roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por todos nuestros difuntos en especial recordamos al Padre Dixandro y a Doña Blanca Cardoso la mamá de Monseñor Porras Cardenal Porras que Dios les conceda la plenitud de su reino Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor A ti Dios de la vida que nos invitas a conocerte e imitarte todo honor y toda gloria por Jesucristo nuestro Señor Amén Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Por este pan que nos viste Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor El vino Tú nos lo diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Bendito Señor de mis pecados y tu y pícame de toda identidad Amén 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 Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la iglesia oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso El amor y la gracia de tu hijo hecho hombre por nosotros sea nuestro socorro Señor y el que al nacer de la virgen no menoscabó la integridad de su madre sino que la santificó nos libre del peso de nuestros pecados y vuelva así aceptable nuestra ofrenda Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor que es nuestro Dios En verdad es justo y necesario es nuestro deber y causa de nuestra salvación Darte gracias siempre y en todo lugar y proclamar tus maravillas Señor en la perfección de los santos y al conmemorar a la Virgen María Nuestra Señora de las Mercedes exaltar especialmente tu generosidad inspirándonos en su mismo cántico de alabanza En verdad hiciste obras buenas y grandes en favor de todos los pueblos y has mantenido tu misericordia de generación en generación cuando al mirar la humillación de tu esclava por ella nos diste al autor de la vida Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Por eso junto con toda la creación entonamos el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosanna en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Padre fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias te bendijo y lo partió diciéndole y se lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo tomó el cáliz acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía cristo se entregó por nosotros por tu cruz y tu resurrección así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad recuerda a tus hijos edixandro blanca a quienes llamaste de este mundo a tu presencia concédele que así como han compartido ya la muerte de jesucristo comparta también con él la gloria de la resurrección acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios bajo la advocación de nuestra señora de las mercedes su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén sabiendo que conocemos a dios y nos hemos convertido en sus hijos podemos decir ahora padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la justicia y la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz de jesucristo esté con todos ustedes cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo la paz en eterno amén aquí está jesucristo el cordero de dios que quita el pecado del mundo felices porque podemos participar en su banquete señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya estará para sanar que el cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna amén dichoso el vientre de maría la virgen que llevó al hijo del eterno padre hacemos esta oración los que nos siguen por la radio televisión y redes sociales te damos gracias oh dios de la vida porque has elegido cada uno de nuestros corazones para habitar en ellos te damos gracias porque con la fuerza de tu espíritu nos has hecho hijos tuyos con la resurrección con la muerte resurrección de jesucristo sabemos que estás presente siempre con nosotros con tu palabra con tu palabra y la eucaristía te hemos recibido y te recibimos con frecuencia en el pan de la palabra al no poderte recibir sacramentalmente con la eucaristía sin embargo sin embargo sabemos que nos visitas y estás siempre con nosotros quédate y haz que podamos ser como María capaces de guardar todas las cosas que vamos viendo de ti de tu palabra en el corazón y poniéndolo y poniéndolo en práctica con misericordia con cariño con amor con solidaridad abiertos al perdón para recibirlo y para darlo a ti Señor todo honor toda gloria por los siglos de los siglos Amén Oremos Al recibir estos sacramentos Señor imploramos de tu misericordia que cuanto nos gozamos en la festividad de María siempre Virgen Nuestra Señora de las Mercedes nos entreguemos como ella al servicio de su plan de salvación sobre los hombres por Jesucristo nuestro Señor Amén Saludamos a todos nuestros hermanos y hermanas que llevan el nombre de Mercedes que Dios les siga bendiciendo felicitamos y animamos al Padre Juan Ramón también pedimos al Señor que siga bendiciendo con entusiasmo apostólico a los capellanes de los diversos centros penitenciarios que siga bendiciendo a los que trabajan para que lo hagan con justicia respetando la dignidad humana también por los privados de libertad es verdad que nos han prohibido entrar en los centros penitenciarios penitenciarios sin ninguna razón ni legal ni moral ni humana dejándose llevar quizás por el rencor por el odio pero no nos pueden prohibir rezar por ellos aquellos que nos han prohibido esto y sobre todo por nuestros privados de libertad y ojalá que aquellos que están privados de libertad de manera injusta sean liberados y que se aligeren también todos los procesos los diversos procesos que están atrasados es verdad que podemos decir muchos de ellos son culpables pero también tienen una dignidad y hay que purificarles en esa dignidad vamos a implorar a la virgen por ellos por todos aquellos que hoy se han encomendado a nuestras oraciones quiero recordar de manera especial a mi querida región de Barlovento allá en el estado Miranda que celebra la fiesta de nuestra señora de las Mercedes que es una de sus patronas por eso decimos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte y encomendamos a Dios a su misericordia la vida ciertamente meritoria de Doña Blanca después de 95 años de vida aquí en la tierra con sus hijos con sus nietos y también por el Padre Dixandro acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos Él es nuestra salvación nuestra gloria para siempre concédele Señor el descanso eterno descansen en paz en tus manos Padre de bondad encomendamos el alma de nuestros hermanos Edixandro Padre Sacerdote Dominico Doña Blanca Madre Sacerdotal que recibieron la semilla de la eternidad en el bautismo y ahora la comienzan a hacer florecer en la plenitud del reino perdónale sus pecados pero sobre todo premia sus buenas obras para que participando contigo en el banquete del reino disfruten por toda la eternidad de tu visión a ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos Él es nuestra salvación nuestra gloria para siempre concédeles Señor el descanso eterno descanse en paz el alma de Edixandro y de Blanca y de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz hoy también nuestro querido pueblo de Lobatera donde nació el padre Joan Pacheco nuestro director de prensa está celebrando una de sus fiestas patronales tiene la misma Virgen María en la educación de las Mercedes y de nuestra señora de Chiquinquirá que la Virgen María los siga acompañando ayudando a ser fieles cristianos con la alegría de no ser simpatizantes ni curiosos sino decididos discípulos de Jesús podemos ir en paz Demos gracias a Dios Feliz día para todos con la atención de la educación y de la educación por la educación